Así es, y con esa pregunta saludamos a Ulises Samarón y que está listo con el comentario noticioso. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Te gusta? Muchas gracias. Claro que sí, definitivamente sí, me encantan las torturas. Mira, como por ahí de las, ¿qué, diez y media? No, ¿más tardecito? No, nuestros invitados el día de hoy. Ah, no, yo es que yo ya me estoy... Nosotros ya estamos poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? No, si teníamos más allá, nosotros ya estamos degustando. Ya acabaron su jornada laboral. Claro. Muy bien. ¿Cómo vamos, Ulises? Bueno, pues hoy vamos a hablar del conflicto de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hoy nos vamos a un tema nacional, pero creo que vale la pena enfocarlo en qué está pasando, cómo lo estamos viendo los medios de comunicación, qué es lo que está reflejando las redes sociales precisamente sobre este conflicto que no es nuevo, un conflicto que creció definitivamente hace una semana con los enfrentamientos, con los hechos que ocurrieron allá en Ochixlán. Y en Oaxaca ya se han confirmado, ocho personas fallecidas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dice que fueron diez. Hay diferentes maneras de llevar las cosas a la sociedad más cuando no estamos allá. Las cosas se ven muy diferentes, incluso se distorsionan también de una manera muy importante cuando lo estamos viendo un conflicto desde lejos. Y más tomando en cuenta y haciendo un poco de historia, cómo ha llevado las cosas esta organización, esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, está a la disidente del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, pues hemos visto imágenes de golpistas, de policías hacia ciudadanos, hacia manifestantes. Entonces, déjenme decirles que al menos la mitad de las imágenes de los videos que circulan en redes sociales no son de estos hechos. Son de hechos ocurridos en Quintana Roo, hechos ocurridos en Chiapas, hechos ocurridos en Yucatán, hechos ocurridos en otros momentos, en otros países incluso. Incluso no es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido desde hace semanas, desde hace meses. No son los hechos recientes allá en Oaxaca. Es complicado a veces descubrir de dónde salieron los videos. Ya hay herramientas, por ejemplo, en Google, que podemos Googlearlo y podemos saber si alguna imagen es reciente, si es de dónde salió, podemos investigar eso. No le pido a usted que nos está viendo que crea en lo que dicen los medios de comunicación, porque también ocurre. No todos los medios de comunicación informan lo que es y tampoco no todos los medios de comunicación tienen la verdad absoluta. Eso es un hecho. Sin embargo, sí podemos tener criterios, sí podemos ver, por ejemplo, si hay una imagen de Televisa, una imagen de TV Azteca, obviamente ellos van a usar las imágenes que tienen sus reporteros, que tienen sus camarógrafos y sí pueden, independientemente de lo que diga la noticia, la imagen ahí está. Usted está viendo el operativo, está viendo lo que está pasando, porque son imágenes que han mostrado las cadenas de televisión, son imágenes que han mostrado los medios. Hay que reconocer la infraestructura que tienen esas televisoras. Claro, claro, y también televisoras culturales, también televisoras estatales están haciendo presencia ahí, también medios de comunicación locales, nacionales, internacionales tienen presencia en estos hechos, están haciendo una cobertura sobre estos hechos y yo creo que es lo que hay que fijarnos. Quién difunde, quién está haciendo las imágenes, quién está reporteando desde el lugar de los hechos, entonces sí tenemos que fijarnos para formar un criterio, independientemente si estamos a favor de los manifestantes o estamos a favor del gobierno, independientemente de quién sea. Y mucho peso a los medios de comunicación, tan es así que reportero y camarógrafo de TV Azteca fueron retenidos por más de 15 horas. Un chantaje, era totalmente un chantaje, lo que querían era un espacio a nivel nacional, literalmente les dieron el avión, lo soltaron y obviamente no pueden negociar esto. Pero sí es importante nosotros como ciudadanos, como espectadores, que tomemos en cuenta qué es lo que está pasando, no dejarnos llevar por lo que dicen nada más las redes sociales, eso sí es muy riesgoso, sí hay que tomar en cuenta los hechos, pero sí hay que ver más allá, hay que ver otras fuentes, hay que ver otros medios para tener una certeza más clara. A mí me brinca una fotografía que creo que es la que podría demostrar el uso o no de armas de alto calibre por parte de la Policía Federal, una barda que estaba grafiteada y que se ve un elemento disparando y que la autoridad afirmaba que esos elementos no habían hecho uso de estas armas. Sin embargo está la foto y luego llegan los profesores y dicen, no, esto no es un montaje, esta foto es real y les comprobamos que el espacio sí existe. Incluso la foto fue difundida por una agencia de noticias, la agencia de noticias tras los señalamientos del gobierno federal de que no habían utilizado armas, decide hacer públicos los metadatos, se llaman, de la fotografía. El metadato es de dónde salió la hora en que se tomó el lugar por medio del GPS, determinar en qué momento fue tomada esa foto y en qué lugar. Se hicieron públicos estos metadatos y fue así que el gobierno federal tuvo que reconocer que se iban armados. Y nos llevamos una serie de mentiras, de un lado y de otro, una serie de inconsistencias en las declaraciones, en lo que dicen tanto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como el gobierno federal. El asunto es que hay personas fallecidas. Y esto, si alguien ha beneficiado, es a la Coordinadora. Definitivamente ellos lo usaron, lo están usando precisamente para beneficiarse. Se hacen las víctimas, se están victimizando y el movimiento, con los hechos ocurridos la semana pasada, el movimiento tomó fuerza. Pero que hay posturas encontradas, hay quienes dicen que no se utilice la fuerza pública y otros que reclaman al maestro que no estén en sus bloqueos. La Coordinadora sí nació, desde 1979 que se creó esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Desde 1979 se hicieron un ala disidente del Sindicato Nacional. Sí han hecho cosas buenas, han logrado aumentos importantes de salario. Eso hay que reconocerlo también. Lamentablemente en los medios no tenemos muchas veces tiempo para informar estos datos, pero por ejemplo han logrado aumentos importantes, han logrado también cuestiones de prestaciones para maestros en el sur del país, muy importantes, aumentos escalonados, vacaciones, días de asuetos. Sí han logrado cosas importantes. El asunto es que cuando llega el Vester Gordillo en el 89, que ya es designada como Secretaria General del Sindicato, la Coordinadora ya no está de acuerdo porque la política del Vester Gordillo sí es muy proteccionista del gobierno, el gobierno federal está muy cercana al poder y se olvida, se olvida, dicen los de la Coordinadora, se olvida del Magisterio. Entonces este movimiento cobra fuerza y entonces ya tiene presencia en Tabasco, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán y empieza a tomar básicamente el sur del país. En el 92 cuando es reelecta el Vester Gordillo, el movimiento estalla, pretenden hacer cuestiones muy violentas y el gobierno de Oaxaca les da el Instituto Estatal de la Educación. Es cuando la Coordinadora crece exponencialmente porque ya tiene recursos del Estado, tiene el control del Instituto de Educación y empiezan ellos a moverse a nivel nacional. El gobierno de Oaxaca los deja crecer y les da dinero para que crezcan a nivel nacional. Termina el gobierno, llega José Murat, llega Murat y Murat los apadrina y les empieza a dar bonos, los empieza a tranquilizar comprándolos, pero la Coordinadora, como un ala disidente, como un ala comunista, porque además su ideología es comunista, utiliza los recursos para crecer a nivel nacional. Deja en paz al gobierno de Oaxaca porque le está dando dinero, pero empiezan a crecer a nivel nacional. Pero no como un movimiento estudiantil. Ya no, no, deja de ser un movimiento de maestros. O sea, no tiene que ver con la educación. Deja de ser un movimiento de maestros para ser un movimiento de izquierda, un movimiento comunista. Eso es un hecho también. Deja de ser un... Se olvidan en momentos... Hay momentos, por ejemplo, entre el 2004 y 2008, que se olvidan precisamente de sus bases, que es el magisterio, y empiezan a aliarse, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, con el Sindicato de Trabajadores del Issste, con la Unión Nacional de Trabajadores, con otros sindicatos a sumarse a sus movimientos a nivel nacional. Y toma una fuerza impresionante la Coordinadora y el gobierno federal y los gobiernos de los estados saben qué hacer con ellos. ¿Y cómo este conflicto trae otros problemas? ¿El abasto de alimentos, de combustible, que ahorita está complicado? Entonces, ellos, desde que se iniciaron, la forma de obtener ganancias, de obtener recursos, de obtener poder, es a través de la violencia. Oye, y los grupos anarquistas, que es algo que pareciera que el gobierno y los profesores le echan la culpa a un grupo tercero que no conoces y que le llaman anarquista. Aquí hay un asunto delicado en esta parte que mencionas y es que desde el 2000, más o menos, noventa y tantos, 2000, se alía la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el EPR, el Ejército Popular Revolucionario. Empiezan a tomar fuerza, se comparten recursos, se comparten cosas. Incluso en el 2013 hubo un secuestro de los hijos de un empresario en Oaxaca y hace un operativo el gobierno federal, detiene a 12 personas. De esas 12 personas, 6 son del EPR, son integrantes del Ejército Popular Revolucionario y hay 3 maestros. Un líder, incluso, y una candidata a dirigir la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Están vinculados totalmente, llamadas del secuestro se hicieron desde sus teléfonos celulares, la mujer queda de los representantes, ella les arrojaba la comida a los niños secuestrados. Entonces, esto destapa, de alguna manera, el vínculo entre la Coordinadora y el Ejército Popular Revolucionario. Ha sido un tema que no ha querido tocar el gobierno federal, que no ha querido entrarle ni los gobiernos de los estados en el sur del país, porque realmente ya es hablar de otras cuestiones. Lo que ocurrió la semana pasada en Oaxaca, no sé si se llega al fondo de esto en algún momento de la historia de nuestro país, pero hay personas fallecidas. Y el gobierno federal dice que no disparó y los maestros dicen que ellos no dispararon. Entonces, alguien disparó. Y cuando salían a decir, ¿no eran maestros como minimizando esas 8 personas que fallecieron? Bueno, y si no eran maestros, eran personas. Eran personas y murieron. Y alguien los mató. Si los mataron para obtener un beneficio político y poder, o si los mataron para reprimir. O al periodista que matan porque no quiero que tomes fotos. Claro. A ver, ¿estás en la manifestación o no estás? ¿O qué quieres proteger tú, ese grupo? Porque creo que al final de cuentas todo se va a ese grupo de encapuchados, ese grupo que no tiene nombre, que le pone anarquista, pero no sabes quiénes son. ¿Quién nos trajo? ¿Quién nos acarreó? ¿Quién nos contrata? Cada vez que hay una manifestación. Porque ellos hacían bloqueos. ¿Son los mismos? Los maestros, los maestros, de alguna manera, sí han hecho actos violentos, definitivamente, sí son agresivos. Digo, es un hecho, los vemos, conocemos, la historia ya está. En esa región, porque el día de ayer los maestros de Jalisco dijeron, nosotros no somos así y sí hubo daños al edificio de la PGR. Grafitearon el edificio de la PGR. Dijeron, eso no somos nosotros, tan así no somos nosotros que lo limpiamos. Exactamente. ¿Quién es ese grupo que sí grafitió? ¿Quiénes son esa parte? ¿Quién es esa la violenta? ¿Quiénes son? El gobierno, seguramente, el gobierno federal, los gobiernos de los estados saben quiénes son los que están detrás de eso, quiénes son los que están detrás de esa violencia, pero algo ocurre, algo pasa, que no lo sabemos, estamos obviamente muy lejos desde acá como para poder saberlo. En la cobertura, conozco a varios compañeros que están allá en Oaxaca y mencionan, dicen, es que los maestros, hay maestros que no son violentos, que sí están en la lucha, que sí están en la protesta, pero los que están incendiando, los que hacen bloqueos, los que tienen operativos armados, operativos completos, estrategias bélicas para enfrentar, una estrategia para enfrentar al gobierno federal, para enfrentar a la policía federal, ya no son maestros, son otras personas. ¿Quiénes son? Seguramente lo sabremos, seguramente se especulará, pero ahora, si es cierto, existen vínculos, vínculos con la guerrilla y la coordinadora, existen, existen vínculos también del gobierno federal con otros grupos, también existen, los policías no solamente actúan solos, hay personal de inteligencia, utilizan personas civiles para hacer sus trabajos, eso también es un hecho, el asunto es que hay personas fallecidas, y es lo que no debería de ocurrir, ahora habrá que ver quién jala agua a su molino, precisamente por estos hechos violentos, yo creo que nosotros, nosotros como espectadores, sí tenemos que ser muy críticos, y no cargarnos al lado de los maestros, o no cargarnos al lado de los manifestantes, y tampoco le podemos comprar todo al gobierno federal. Es que te dejan sin la opción de cargarte precisamente de tan irregular, tan sucio que está la situación, que se le fue de las manos, no parece que no quiere el gobierno federal actuar de una forma clara, transparente, y llegar al fondo, y que anoche hubo reunión, pero a cinco horas sin acuerdos, el único acuerdo fue nueva reunión. Es un hecho que no va a haber acuerdos, les voy a decir por qué, porque obviamente le reditúa más a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no hay acuerdos, porque siguen en lucha, siguen con poder, siguen capitalizando el poder, si existe un acuerdo, se tienen que tranquilizar, tienen que regresar a las clases, tienen que regresar a las aulas, y creo que lo que menos quieren es regresar a dar clases. ¿Algo les está llegando extra? No, claro. Que no conviene en lo más mínimo a las clases. Todo es poder, y van a negociar precisamente, perdieron el año pasado, perdieron precisamente el Instituto Estatal de la Educación Pública de Oaxaca, el gobierno les quitó ese poder, y eso los encendió. Yo quiero mucho a mis maestros, de verdad que los adoro y todo, pero yo creo que en su justa dimensión, hay algunos, y recalcamos, algunos maestros, que no quieren entrar a la dinámica de la enseñanza, que sus intereses son otros, de la evaluación. Y es muy diferente, y es muy diferente el asunto de la reforma educativa, yo incluso lo separaría, porque sí, tiene defectos, sí tiene cuestiones que son muy complicadas, mi hermana es maestra, y obviamente ella sabe cómo está la situación, sí pierden muchos beneficios los maestros, precisamente con esta reforma, pero creo que si el maestro hace su trabajo, creo que hay formas de reclamar, formas de exigirle al gobierno federal que reforme, que cambie, que quite a una reforma, si está mal estructurada, si está mal hecha, creo que hay otras maneras que lo que estamos viendo en el sur del país. Si continúa este panorama, ¿qué tanto eco pudieran tener estos llamados en redes sociales también de un paro nacional? Que ya se le da una fecha de noviembre. Van a continuar, seguramente va a crecer la situación, se van a colgar. Pero el ciudadano sí participa en un paro. Se van a colgar otros grupos, se van a colgar otros sindicatos, se van a colgar otras personas, y sin duda habrá quien crea que ese es el camino para lograr un cambio, que no quiere decir que sea el correcto. Yo insisto en que hay más formas de exigir, más formas de lograr cosas que por estos medios. La manifestación de ayer, al final aquí fue violenta, hubo grafiteo, hubo un montón de cosas, se tornan tensas las situaciones, y tiene que haber una negociación, tiene que haber algo que termine con esto. Definitivamente algo tiene que pasar, alguien de los manifestantes, alguien tiene que tener cordura también, porque hay personas fallecidas, y la verdad es que la situación no es nada... Un menor dentro de este... Exactamente, mencionar a una persona, una menor de edad. Así es, vamos a la pausa, y regresamos rapidísimo. Pero no te vayas. Volvemos, volvemos, 3030-5307, estamos hablando sobre el conflicto, pero sobre todo la participación que tenemos cada uno nosotros, los ciudadanos, a través de nuestras redes sociales, porque de verdad que ese día en Oaxaca, o esas horas en Oaxaca, fue un movimiento en redes, así que regresamos con Ulises Amarroni. Estamos platicando esta mañana con el periodista Ulises Amarroni, sobre este conflicto de maestros, lo que está pasando en Oaxaca, y el tema económico también preocupa, los industriales ya alzaron la voz también. Se tardaron bastante en alzar la voz, porque han sido extorsionados, porque han sido amenazados, porque tienen que dar cuotas a diferentes grupos, no saben si son maestros, no saben si son a quienes, pero tienen que dar cuotas. Eso ocurre en Oaxaca, eso ocurre en Guerrero, eso ocurre en Chiapas. Oye, donde no tienes un cártel del narcotráfico, como se identifica en las zonas del occidente del país, pues yo creo... Digo, si lo tienes, pero no es el movimiento, no es el factor... Son otras justificaciones, son otras cuestiones, por ejemplo, tengo amigos que están allá en la cobertura, en esta zona, allá en Oaxaca, y platican de que hay las personas, los que llegan a extorsionar, los que llegan a pedir dinero, llegan a pedir dinero para el movimiento, llegan a pedir dinero para la lucha, llegan a pedir dinero para todas estas cuestiones, porque no están dando clases, porque necesitan también mantener a su familia, a eso llegan a pedir dinero, y el comerciante, el dueño de un local que no les da dinero, sufre las consecuencias, porque también hay secuestros, también hay... Trabajan como delincuentes, en este caso, una cosa es pedir un apoyo para cierta cuestión, cuando lo exiges, y cuando hay daños, además, si no cumples con eso, hemos visto las imágenes de los saqueos, obviamente, y habrá que ver en las imágenes, por ejemplo, nos damos cuenta que el saqueo fue a una tienda de conveniencia, fue a una mueblería, fue a negocios que dicen que son capitalistas, que son los que están robándole el dinero al país, ese es el discurso, y son ellos a los que saquean, pero entre las patas, si me permiten la expresión, se llevan precisamente a la tienda de abarrotes, se llevan al de la carnicería, se llevan al de la mueblería pequeñita, porque están en la misma zona de los negocios que saquearon, y pues, ¿quién va a querer abrir? Oye, que viene el festival de la Gelaexa, y que tiene una gran cantidad de cancelaciones. Sí, es que, ¿quién va a querer ir? Y no es que no lo promovamos, no es que digamos, hay que ir de todas maneras, no nos vamos a madrentar por la violencia, simplemente tenemos que protegernos, es un hecho. Porque estas letritas de México con colores, pues órale, dame colores, pero... Claro. Sí, dentro de los colores viene la seguridad, viene el bienestar, viene este discurso de promover, pero en todo el contorno, todo lo que tiene. Algo que no se ha logrado, que no se ha conseguido, algo que no han podido hacer, realmente si son estados que tienen que levantar la voz, hablando del sur del país, si son... De verdad, hay cuestiones que siguen muy precarias todavía, a pesar de los movimientos, a pesar de muchas cuestiones, y creo, el movimiento de los... de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, siendo muy claros, tiene 37 años, nació para que los maestros se beneficien, nació para que exigirle al gobierno que los maestros sean dignos, que exista una democratización de la educación, así lo mencionan, incluso en sus estatutos de la Coordinadora Nacional, así lo mencionan, pasaron 37 años y no ha ocurrido. No ha ocurrido que el maestro en el sur del país sea más digno, no ha ocurrido que el maestro del sur del país tenga mejores prestaciones y tenga mejores sueldos, eso no ha sucedido, no ha sucedido que los maestros tengan mejor capacitación, en 37 años no ha ocurrido nada... Si sucede, sucede en un... A ese es a lo que iba. Los maestros que han logrado salir del país, que han logrado crecer, que han logrado hacerse valer y hacerse ver a nivel nacional o a nivel internacional, no es por apoyo de una Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ni por el sindicato. Lo han hecho ellos solos. No, y más adelante vamos a platicar con mexicanos primero, precisamente, que es una muestra de cómo la sociedad civil se organiza para poder hacer vínculo sociedad civil... Exactamente. ...con los maestros, porque de otra forma no se puede... De otra forma no lo van a hacer. Y el panorama que sale de los resultados de Jalisco. Exactamente, que además es otra cuestión, y ya tiene que ver en estos resultados, en estos últimos resultados que se han dado a conocer, ya está la reforma educativa en pleno. En pleno. Muchísimas gracias, Ulises. Al contrario. Gracias, buen día. Buenos días a ustedes. ¿Te quedas a las tortas, no? Pues nos quedamos. Muy bien. Aquí te vengo. Vamos a la pausa, ya está aquí con nosotros el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso. Comuníquese, ¿tiene alguna pregunta para él? 3030-5307.